Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ella tenía lo que más quería Aquí está la red tropical Coquillo y chispa Coro y coro, yo vivo Estoy feliz, 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 feliz Coro y coro, yo vivo Estoy feliz, 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 feliz Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ella tenía lo que más quería Coro y coro, yo vivo Muy feliz, 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 feliz Con luz Y con agua Yo vivo Ay, muy feliz, 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 feliz Vuelo, 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 vuelo El cadereo, 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 cadereo Requita, 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 requita Báilalo y a milés, báilalo y a milés Cadereo, de cadereo, de cadereo Cadereo, 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 cadereo Directamente desde el salón Candela Cría Pinción Compea, 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 compea Coro y con agua Yo vivo Muy feliz, 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 feliz Coro y con agua Yo vivo Muy feliz, 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 feliz Sí, 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 sí